Colegio Tu hicieron algún daño aqui? Si me agarraba con la piedra ahí esta inconsciente En que parte en la cadena? ¿En qué patina? Acá está en la opción Estoy consciente de no poder ¿Quiénes son los que tienen a ver? Son los transportistas que bajaron con piedra y me hizo un chofer conductor de la empresa Pegaso ¿Con qué tiendes? Con piedra, con palo con fial ¿Con cuál manera te veniol? Con caballo, vamos a recibir 2 ¿Uno se está empujado en un balón? ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes? Vamos, salimos allá, salimos. ¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes? ¡Vamos por la botica! En el momento en que estaban ya por retirarse los compañeros serenos conjuntamente con el área de fiscalización, un bus de la empresa Pegaso se estaciona y desciende un grupo de 30, 40 señores, ¿no? Que han bajado con cadenas, palos, ¿no? Para agredir a los compañeros serenos. En esa intervención tenemos cinco compañeros que han sido golpeados, uno de gravedad, una rotura en la cabeza, bueno, Dios quiera que no se complique esto, ¿no? Posterior a eso ellos han invadido a las cinco y media casi de la mañana el terminal que tenía en el Girón Piero, la con ocho de noviembre, sacando las regas cuando estaba clausurado esto. Y ahí, bueno, hemos tenido que cumplir el principio de autoridad, ¿no? Porque ya se ha cerrado esta clausura y no se puede abrir esos terminales. Producto de la Grecia que han agredido, ahí dan las imágenes, hablan por sí solas. Tenemos tres compañeros también con roturas de cabeza en diferentes partes, ¿no? En total que hacen ocho compañeros serenos que han sido heridos.